Al inicio de la película, vemos a este chico de nombre Eddie que recibía bullying de otro chico que por alguna razón lo obligaba a recoger sus cartas y por alguna otra razón que no entiendo Eddie las recoge en lugar de dejarlas tiradas a pesar de que no son sus cartas. Seguidamente, una chica se acerca para ayudar a Eddie quien la recibe con una bella sonrisa haciendo que Eddie se enamore de inmediato. Sin embargo, días después, vemos que la chica ha roto su corazón al comenzar a salir con el chico de las cartas. En el futuro, podemos verlo contando esta historia a manera de motivación para escribir sus dos muy exitosos libros sobre cómo obtener a la chica que desee solo siguiendo tres simples pasos. En ese momento, la reportera lo cuestiona por objetivar a la mujer como si fuera alguna clase de cacería, pero vemos cómo termina todo después de la entrevista. También, podemos ver cómo Eddie interactúa con varias chicas diferentes muy seguido, dándonos a entender que es un hombre muy exitoso con las mujeres. A continuación, vemos que los lectores de Eddie son perdedores, así descrito por él, quien se burla de ellos a quienes les regala su autógrafo. Allí, se nos presenta Steve, el mejor amigo de Eddie y su manager, quien está desesperado por conseguir intimidad, pero es rechazado en múltiples ocasiones por Molly, la jefe de edición de Eddie. Una noche, cuando Eddie se encuentra en un evento social, es interceptado por una anciana decrépita que advierte que sabe que Eddie no respeta a las mujeres, tanto así que le exige besarla, ya que si el dicho de que la belleza está en el interior es cierto, Eddie no tendría problema en hacerlo. Al final, Eddie se niega y es grosero con la mujer quien le lanza un hechizo cuando este se voltea. Más tarde esa noche, Eddie usa sus habilidades para con esta supermodelo con quien despierta a la mañana siguiente. Sin embargo, cuando va al baño se nos revela que ha sido transformado en mujer. Este llama a Steve y al no ser reconocido por su voz debe hacerse pasar como la nueva secretaria de Eddie para agendar una cita. Cuando Steve llega a Eddie, se sorprende al ver a una atractiva chica, pero se preocupa y advierte llamar a la policía si Eddie no aparece. Visto esto, Eddie decide contarle experiencias del pasado de ambos que no puedo mencionar y que solo ha vivido con él, a lo que Steve decide creerle y ayudarle. Pasado un momento, ambos discuten sobre las posibles razones por la que Eddie fue convertido. Estos concluyen que todo fue obra de la anciana decrépita y vagabunda del día anterior, así que se dirigen a un refugio para mujeres sin hogar para encontrarla. En el lugar son atendidos por esta mujer quien ve la forma tan despectiva en la que se refieren a la anciana que buscan, comentando que robó la identidad de Edna, el nombre que ahora usará Eddie, y haciendo énfasis en que la mujer es particularmente vieja y decrépita. Escuchado esto, la mujer de recepción se niega a ayudarles, pero para su fortuna son abordados por otra trabajadora de nombre Jess, sin embargo y a pesar de su amabilidad, tampoco puede ayudarles. De vuelta en casa, Steve sugiere a Eddie que en lugar de ver cómo puede remediarlo, debe disfrutar e intentar ser una mujer de verdad con el objetivo de entenderlas mejor y lograr así contenido para un próximo libro. Eddie está de acuerdo y los vemos a ambos en una tienda para chicas donde Eddie, ahora Edna se prueba diversas prendas interesantes. Después, ambos van donde estos dos tipos que tienen una pelea con respecto a su relación de pareja y nos enteramos que son muy tóxicos. Al terminar un largo día de compras, Edna decide ir al gimnasio donde por costumbre ingresa al vestidor de hombres. Después, la vemos muy contenta al ingresar al de mujeres, incluso se ofrece para aplicar loción a alguien. Más tarde, durante su sesión de cardio, un hombre se acerca a ella y la aborda con varias propuestas indecentes a lo que Edna grita en frente de todos que tiene órganos reproductores masculinos haciendo que el tipo caiga. Esa noche, vemos a Molly coqueteando con el hermano de Silvestre Stallone, Frank Stallone que por cierto a día de hoy tiene 72 años. Seguidamente Steve se une para discutir un contrato por el próximo libro de Eddie y finalmente vemos a Edna quien se hace pasar como la hermana de Eddie. Cuando la reunión termina y Steve falla una vez más al llamar la atención de Molly, Edna decide acercarse a Jess, la chica del refugio para mujeres de antes. Esta está leyendo en soledad, así que Edna decide charlar con ella a lo que Jess termina dándose cuenta que es coqueteo. Después de disculparse, Edna le indica beber un trago e ir a coquetear con un tipo de la barra. Desafortunadamente Jess no tiene mucha experiencia y es rechazada. Visto esto, Edna decide intentarlo y tiene éxito usando su carisma, pero todo era una trampa para vengar a Jess y las vemos salir a ambas bajo el efecto del alcohol. Al día siguiente, Edna decide visitar una tienda para adultos donde encuentra un montón de dispositivos anormalmente grandes que me hicieron llenar de inseguridades pero que no puedo mostrar porque me desmonetizan. Allí, mientras Edna indaga sobre métodos para explorar sus nuevas partes femeninas, vemos a Tom Hanks que por alguna razón es calvo y ahora actúa en películas de bajo presupuesto. Resulta que Tom está buscando un regalo para la despedida de soltero de un amigo. Ambos tienen una interesante conversación que termina en Tom invitando a Edna a un café. Este es muy sutil y le pide que solo lo piense en caso de que le desee. Al llegar a casa, vemos a Steve a quien le muestra la tarjeta de Tom. Este se pone un tanto celoso. También, se asusta y desaprueba totalmente el uso de dispositivos para que Edna se explora a sí misma. Más tarde, Edna busca a Jess para comentarle que le ha conseguido una cita con alguien muy agradable y aparentemente buen sujeto. A continuación Jess y Edna se van a hacer un retoque para estar listas para la noche. Al llegar, Edna usa una excusa para dejarlos a ambos solos y vemos que Tom por alguna razón le regala una rosa a una niña que por allí pasaba, cosa que encuentro medio raro teniendo en cuenta que es un completo extraño y sus padres no dijeron nada al respecto. Total, Tom impresiona a Jess y Edna termina yéndose justo después de que este tipo intentara sacarle el número, pero Edna lo repele diciéndole que en realidad es un hombre. Al día siguiente estos dos hablan de nuevo y no pasa nada relevante por un tiempo hasta que Edna decide investigar a Tom, dándose cuenta así que tiene esposa e hijos, gracias a que charla con su secretaria en el edificio donde Tom trabaja. Edna le advierte a Jess, es directa y le dice la situación, destruyendo a Jess por completo, reaccionando esta de mala manera intuyendo que Edna tiene envidia de que ella se haya quedado con Tom malinterpretando todo. Escuchado esto, Edna decide revelarle que en realidad ella es Eddie atrapado en un cuerpo femenino, pero Jess asume que se volvió loca y se retira. Edna rompe en llanto y así sale a modelar en un concurso en el cual está participando por alguna razón que desconozco y que no explican. Más tarde, Edna y Steve se toman unas frías para el desamor, a lo que Steve se pone sentimental y revela sus sentimientos hacia su mejor amigo en cuerpo de mujer. Escuchado esto, Edna decide que es el mejor momento para explorar sus partes de mujer con Steve ya que es su mejor amigo y no hay nadie mejor que él para hacerlo. Dicho esto, Steve se super motiva y se prepara, pero todo se cae cuando nos enteramos que Edna está en sus días. Incluso llamaron a emergencias pensando que se iba a morir. Pasado un tiempo, Edna decide ir por un café a este lugar donde este gordito hace su jugada para cortejarla, pero Edna al fin entiende la posición incómoda en la que se sienten las mujeres cuando son abordadas por los hombres. Esto y el hecho de que esta mujer la apoyara la hacen sentir empoderada y decide escribir su tercer libro desde una perspectiva femenina. Cuando hacemos un elipsis hacia el futuro, Steve está maravillado con el nuevo libro y procede a enviarlo a la editorial. Pasado esto, Edna sale feliz a caminar no notando a la anciana decrépita que lo convirtió en mujer. La anciana se percata de su presencia y le envía un beso mágico. Después vemos pasar a este hombre que cree que es una pedigüeña y le lanza dinero, a lo que ahora la anciana le lanza un hechizo de pobreza. A la mañana siguiente, Eddie vuelve a ser Eddie y en lugar de darse cuenta viéndose al espejo, lo hace cuando se sienta para orinar y nota que ya puede hacerlo de pie. Este sale emocionado y llama a Steve para darle las buenas nuevas. Pasado un tiempo, vemos que Eddie continúa siendo un exitoso escritor, pero ahora sus lectoras son en su totalidad mujeres que lo encuentran muy atractivo y sensible. También, podemos ver que Steve pudo conquistar a Molly. Cuando se termina la firma de autógrafos de Eddie, vemos a Jess quien de la nada decide creerle. Esta confirma que Eddie y Edna son la misma persona y está dispuesta a darle una segunda oportunidad terminando así la película. Moraleja. ¿Quién mejor que tu mejor amigo para explorar tu nuevo cuerpo? Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.